Entérate cuáles son los verdaderos motivos para decirle el que no a un protagonista de parte de Susana González. Te contamos cada detalle el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Susana González se ha convertido en esa actriz mexicana que nos ha quitado un poquito de nuestro corazón y cariño. Por más de 20 años la hemos visto actuando tras la pantalla chica en proyectos que sobrepasaron barreras y se posicionaron como los número uno en países de habla hispana. Definitivamente a Susana González le ha quedado muy bien el tema de las redes sociales, ya que ella ha sabido adaptarse muy pero muy bien y sobrepasar las barreras de las generaciones, convirtiéndose pues en una de las favoritas de muchos jóvenes, lo cual le ha dado la oportunidad de seguir vigente y presente en muchísimas producciones que se están llevando a cabo actualmente. En uno de los últimos proyectos que pudimos ver a Susana fue en Imperio de Mentiras, donde le dio vida a Renata Cantú, una chica que sufría de desórdenes mentales y esto llamó muchísimo la atención de Susana para aceptar el papel. Una de las cualidades que tiene Susana González al momento de decir sí a un proyecto, pues es que ella se rige más por la vibra que pueda tener un personaje que porque este sea un papel protagónico. Esto fue lo que nos confesó Susana González a través de una entrevista que le realizaron de TV Notas. Hay veces que me quieren para un protagónico y tengo que rechazar la propuesta porque no me imagino ahí. De hecho, Imperio de Mentiras fue uno de los proyectos más emocionantes en los cuales Susana afirma haber trabajado. Aquí compartió escenario pues nada más y nada menos con Angelique Boyer, pero ella nos relata cómo fue el momento en el que ella aceptó darle vida a Renata Cantú. Yo estaba empapada de información y me encantó. Yo represento a una persona que vive, sufre y padece, pero que también tiene deseos, que también sueña cosas, que también quiere ser amada. Muchos de ustedes han hablado en diferentes ocasiones de este personaje que fue Renata Cantú. Y pues no únicamente son ustedes los que han estado enamorados de este proyecto, sino que también la mismísima Susana González. También Susana González agregó a esta entrevista pues que en el momento que ella acepta hacer un casting para un nuevo proyecto, lo primero que ella hace es imaginarse en los zapatos de esta nueva persona a quien le va a dar vida a través de la pantalla chica. Y si ella se siente tranquila y confiada, pues evidentemente ella lo acepta. Ella nos comenta pues que es una libertad que ella misma se ha dado. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que esta queridísima actriz ha estado por más de 20 años tras la pantalla chica y a pesar de que la hemos visto en más de 20 protagonismos, pues en algunas ocasiones ella también acepta papeles de reparto. Y esto es lo que ella tiene para decirnos. Hay personajes que son de 20 capítulos y me hacen sentir la mujer más feliz. Eso lo digo porque es cuestión de energía. También ella agrega, yo no podía ni siquiera hacer un casting, así me estuvieran ofreciendo oro molido. Pues no lo sentía, no me conectaba y tuve que decir que no en muchas oportunidades. ¿Cuáles creen que sean los proyectos a los que Susana González rechazó? Ella no quiso decir cuáles fueron, pero yo me imagino que ahí hay varios que estarían en fila. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema y si ustedes son similares a Susana en alguna parte de su vida cotidiana. Quiero que me lo cuenten en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.